Esta es una presentación de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia. Mira, yo le estaba diciendo a Velasco, mira, yo te voy a decir una... Aquí, bueno, discúlpame, pero para la mala palabra. No, tranquilo. Mira, tú sabes que en béisbol, si nosotros llegamos un minuto tarde, te voy a decir lo que va a decir Luis. Bueno, hermano, aquí no hay excusa. Tienes tres excusas, o si dices que te quedaste dormido, te enfermó un familiar o había tráfico. Dime otra excusa que no sea esa. No, pido disculpas a todos porque lo que pasa es que me entró ese live rapidito que tenía que terminar por una cosa que tenía que hacer por compromiso. Y bueno, tuve que... patrocinio, Luis. No, madre, mira, no te preocupes. No te preocupes que este programa va para todos. Y la gente, fíjate, la gente goza porque la gente dice, bueno, ya... Lo puse a, bueno, a preguntarme a los fanáticos porque sabes que nosotros tenemos su gente. ¿Oíste? No le vayas a decir la serie 3 a 1 de Magallanes, 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 Magallanes. No, pero eso no lo vamos a hablar. Eso no lo vamos a hablar. Mira, oye, ¿cómo estás, hermano? Qué placer tenerte, Emel. No, gracias, Luis, gracias, gracias. Yo siempre que te veo a ti, yo pienso que yo quiero batear todavía. Epa, y todavía puedes, créeme que todavía puedes. Un par de meses entrenando y bueno, por ahí van a salir un par de líneas. Sí. Mira, tú sabes que tú eres una de las personas online muy esperado, pues la gente. Mira, y cuando va a entrevistar, Emel, y cuando... Entonces yo me puse a ver, le dije, a la gente en producción, le digo, pero si Emel tiene como cuatro Instagram, ¿cuál le escribimos? No, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero sí, más que más uso Emel y Moracarimi, es el que más uso aquí, porque con los otros episodios que tengo aquí y todo eso. Qué bueno, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso, porque es un tema muy importante y de verdad que te felicito, porque bueno, estás encima de esas cosas que estás haciendo. Bueno, pero vamos a empezar por lo primero. Ok, tú naciste en un 2 de febrero del año 7. Ah, bueno, pero entonces... Eso está malo, eso está malo. Fíjate, y es culpa mía, porque cuando yo llegué allá, yo puse una fecha y como que se vio, allá se ponen el 7 sin el rabito, entonces yo puse el número y dejaron ese 2. Entonces eso tengo que arreglarlo. Pero es el 7 de febrero. Entonces eres más viejo, si naciste en el 2 eres más viejo. No, no, exactamente, entonces me voy a poner yo más viejo. Ah, bueno, para que sepa. Bueno, pero naciste en febrero, vamos a dejarlo hasta ahí. Exactamente. En un lugar que la gente ha comentado mucho, porque bueno, Aguas Negras, compadre, Itao y Aracuy. Háblanos de esos tiempos, Melvin, allá con tus hermanos, que tienes hermanos, ¿correcto? Sí, sí, somos 6 y 4 hembras. Nací en un pueblo que tiene dos calles. En la otra calle, por cierto, vivía Joan López. Y yo vivía... Sí, Carlos Landine vive más adelante en el otro pueblo. Ajá. O sea, prácticamente estábamos en ese conjunto. Y yo vivía en la calle Real, donde duré hasta los 7 años prácticamente, cuando mi papá murió. Mi papá falleció frente a la casa. Y mi mamá nos sacó a Valencia cuando tenía yo apenas 7 años. Y ahí hice toda mi vida prácticamente en Valencia. Ah, ok, ok, ok. Naciste en Aracuy. Conociste a la montaña del Sol. Bueno, la conocí porque la viste. Pero en algún momento fuiste por esos lados, por allá. Mira, nunca. Nunca en mi vida. Es más, lo he visto a estas alturas. Lo he visto, lo vi. Más o menos, dicen que esa montaña siempre se mantiene verde. Que no se sabe por qué. Pero nunca en mi vida he ido para allá. No sé, me da como temor de ir para allá. Porque dicen que uno se pierde en esa montaña. Ah, no, sí. Nadie se quiere perder. Mira, tú conoces un tal Víctor Martínez. Víctor. Víctor me debe dos vates de M356. Mira, por ahí dice que parece que tú no te acuerdas de él. Víctor llegaba ya. Y yo digo, Víctor, no te vas a estrechar. No, no, yo a las 7 doy el último Víctor para ganar. Bueno. Palabras mayores, ¿no? Es que es verdad, es verdad. Ganó Detroit, ganó y ganaron. Bernie, en tu infancia, bueno, dijiste que eran seis hermanos. ¿Cuatro hembras? Cuatro hembras. Ok. Es difícil para un padre, nosotros somos seis también, en mi familia. Es difícil para un padre y una madre, bueno, criar seis muchachos, sobre todo cuando se vienen de estos barrios, de estos pueblitos tan humildes. ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿Fue difícil? ¿Qué hizo tu papá, tu mamá, para qué? De mantenerlos unidos y darle esa educación que es tan importante para cualquier familia. Luis, yo soy muy llorón, ¿oíste? No, es que mira, aquí nosotros lloramos, nos reímos, volvemos a llorar. Porque, bueno, yo soy llorón también. Sí. Así que déle, hermano, déle tranquilo. Es un tema, es un tema, tú sabes que una persona me quería hacer una película y quería hacer una, un resumen de la vida mía, pues, del antes y el después. Y nos sentamos ahí en Altamira Sui y nos sentamos varias cosas. De hecho, se sentó una señora de producción y se enseñó y me preguntó lo mismo que tú me acabas de preguntar. Que le cuente la vida de Melvin Mora, el niño, que viene de un caserío donde no tenía poceta, donde no tenía, bueno, prácticamente, donde ni regadera. O sea, tenía que irte a bañar en el río, donde guardábamos la pexicola o lo que nos tomábamos, la comida debajo de la tierra para que la mosca no le, no le, no le cayera. Donde a veces teníamos que tener un aragán para sacar el agua de adentro porque llovía más adentro que afuera. Después me tocó allá a Valencia y vivíamos, o bueno, o peor, porque teníamos, era un cuadrito donde los cuartos eran las sábanas alrededor. Y lo dividíamos dentro, éramos todos ahí metidos los diez. Y bueno, el mayor, uno de los mayores, Gustavo, tenías una mujer embarazada y tuvo que estar dentro de nosotros ahí mismo en ese compartir adentro. O sea, que si yo me movía, pisaba al otro, o sea, pero la comida siempre estaba del lado afuera, pues no teníamos nevera, no teníamos nada de eso. Y bueno, teníamos ya el hueco hecho para meter la comida ahí para el siguiente día si quedaba algo. O sea, toda esa, toda esa cosa cuando veía a mi mamá que me llevaba para la escuela y mi mamá se ponía en el recreo a vender la empanada. O sea, yo daba los vasitos de chicha eso que preparaba ella. O sea, siempre me decía, bueno, yo algún día voy a jugar para el Real Madrid porque lo que jugaba era fútbol. Y quiero sacar a mi mamá de aquí y quiero ayudarla porque mi mamá quedó con todos nosotros muy jovencita. Mi papá murió cuando yo tenía siete años. O sea, mi mamá se quedó luchando con todos nosotros para que nosotros, de hecho, nunca le quitáramos nada a nadie. Y que lo que nosotros tuviéramos nos lo ganáramos, no importa como sea. Y bueno, entre una u otra forma, cuando yo venía de Yaracuy, yo me llevaba mi cocorrón porque para ese tiempo la educación o la disciplina era su chaparrazo y su cocorrón. Pero había mucha gente en los clubes que yo con siete años, mi mamá me ponía el plato de empanada en la cabeza, me ponía lo que le llaman un roete aquí. Algo así y me la ponía. Yo me iba con mi primo para el club del papá de Johan López, que estaba al frente. Y ahí vendía supuestamente la empanada, pero era mentina. Yo llegaba a la casa, era con un real, me acuerdo yo, porque todas me la robaban, porque yo era pequeñito y me ponía la empanada y los tipos que estaban tomando, bueno, me robaban la empanada. Ya yo sabía que me venía una pela, me venía una pela en la casa y ya yo estaba llorando antes del tiempo. Pero no quería, no me gustaba llorar mucho delante de mi mamá porque, bueno, no quería que me dieran lágrimas, pues. Y lo que hacía era aguantar los golpes, pero mi mamá me enseñó mucho a que si esa época era lo que nosotros hoy en día llamamos abuso. Pero para nosotros aquella época, gracias a esa pela, mi mamá me enseñó mucho, me enseñó mucho. Y para el que no entendía en esa época, esa era la forma de educar a nosotros, que no es el deber de ser ahorita, pero esa es la época que ellos nos criaron a nosotros. Y en aquella época había muchos valores. Total. Entonces, ¿por qué? Porque nos respetábamos. Yo me acuerdo que nosotros hasta los felizaños, nosotros todo el mundo le dábamos felizaños a todo el mundo y nada de nada. Hoy en día tú tratas de saludar a alguien y aléjate de mi gente o lo que sea. Y eso se perdió. Y yo siempre le digo a la gente, yo me acuerdo de esos palitos que me dieron porque eso me ayudó a ir siempre derechito. Bueno, y cuando llego a Valencia, comienza mi vida y comenzó una vida bien fuerte también. Esa vida de repente no te la he dicho. Yo mi primer carrito de lado F lo agarré a los 10 años. A los 11 agarré mi primer carrito de Tío Rico. Bo Abreo, cuando llegué a la academia, a los 14 años me jugué con el sindicato de educación, con señor, este, con Memo, Memo que está por ahí, este, y me dieron una escuelita en el socorro a los 14 años con una cédula de 18 para vigilar la escuela del socorro y jugar con la AA con Natalio Silva. Y con 14 años me pusieron a jugar con el sindicato de educación. De hecho, jugué en tu campo en Lara, en los campeonatos AA que le llaman allá. Y de ahí fue que me cogieron a mí para la selección de Venezuela para el Barcelona. Imagínate tú, Melvin, pero fíjate, a raíz de eso, bueno, imagínate, ya tengo la piel erizada con lo que me estás diciendo porque hay muchas cosas que nosotros, nosotros, porque tengo que incluirme, no sabemos de estas grandes estrellas. Porque la gente siempre ve a ustedes, como decir, en Melvin Mora el Grandes Ligas, pero no voy a hablar de Melvin Mora de Agua Negra que estamos hablando. Porque dijiste que fuiste heladero, pero también fuiste vigilante de lo que estás diciendo. O sea, que tú hiciste todo para ayudar a tu mamá, ¿verdad? Para ser alguien en la vida y decir, más allá de ser alguien en la vida, decir, bueno, yo tengo que ser alguien para ayudar a mi madre a salir de estos problemas que estamos teniendo, económicos, emocionales, como lo queramos llamar. Porque, bueno, de no tener una regadera, de no tener cama, de no tener nada, wow, eso también le da a uno y decir, hay que seguir adelante porque, primero, no flaquear. Y qué bueno que tu mamá, bueno, te decía para adelante. Y yo no voy a llorar ante mi mamá porque definitivamente esas son cosas que fortalecen a la gente. Melvin, yo te hice una pregunta que, bueno, rodea todo lo que tú acabas de decir. ¿Qué significa para ti ganarte la vida? Ganarme la vida. Mira, significa, para mí significa un logro. Que significa enseñar, enseñanza. Significa de mantenerte siempre humilde. Nosotros, con una familia tan grande, te dije que yo era muy llorónzojo. Dale, dale, dale. Tranquilo, habla tranquilo, papá. Nosotros, cuando nos tocaba la noche y cuando nos tocaba la noche que teníamos que ver que íbamos a comer, ahí es que venía la tragedia. Porque cuando tú sientes que tú cooperaste para tener por lo menos ese poquito de pasta que tienes ahí, ese poquito de arroz, yo digo, bueno, yo gané. Gané porque cooperé. Cooperé en la casa, por lo menos ese poquito de arroz que yo trae. Y bueno, muchachos, vamos a comer lo que hay porque... Entonces, pero yo sentía que gané. O sea, que ganamos porque pudimos tener algo en la mesa. Y cuando yo le digo a los hijos míos, le digo, aprovechen todo lo que su papá le está dando porque yo no tuve eso que ustedes tuvieron. No tuve eso. Ojalá yo hubiese tenido eso. Pero nunca lo tuvimos. No fue porque nuestros padres no se lo dieron. Y nosotros, mi papá murió muy joven y mi papá se mataba para ponerle la comida en la mesa. Y mi mamá trabajó como hombre y mujer para sacarnos de abajo con su carácter, con lo que sea, pero estuvo ahí con nosotros y nunca nos abandonó. Y yo pienso que eso es importante. Ahí yo gané. Ahí yo gané en la vida. Tenía a mi mamá todavía viva. Y yo pienso que nosotros, cuando tenemos a nuestra madre, a pesar de que nosotros cometemos error y a veces no queremos ni hablar con ella porque nos corrían demasiado. Entonces, pero es lo que nosotros queremos. Ahí nosotros ganamos. Tenerla nada más viva. Yo pienso que yo gané en la vida de tener una familia donde yo me quedé. Gané en la vida de tener mis hijos ahorita. No es fácil tener quinta y guiso y tener una niña, tener seis muchachos. Y pienso que en la vida Dios me ha dado a mí la ganancia que necesitaba, que es mis hijos también y que están sanos. No, Melvin, definitivamente. Mejor regalo a una excelente familia, unos excelentes padres, tus hermanos. Y hay un dicho que dice, bueno, que todos lo sabemos, Dios aprienta, pero no ahorca. Y en la vida nos ponen pruebas, muchas pruebas, y es prueba superada. Quisiéramos que haya sido diferente, obviamente, porque, bueno, la vida lamentablemente es así. Por ahí dijo Víctor Lorita, sí, de todo lo que está diciendo Melvin, y le llaman a uno rico, porque esa es otra cosa. La gente cree que uno tiene mucho dinero, que uno, porque el hecho de abogar a las grandes ligas. Pero, bueno, hay muchos factores que te llevan a pensar en eso, y, bueno, la gente tiene derecho a comentar y a decir lo que quiere. Pero fíjate tú, vamos, vamos, bueno, ok. Ya te voy a quitar, te voy a quitar ese, ese sentimiento bonito de Aguas Negra, porque eso lo tenemos nosotros aquí, Petare, Aguas Negra, Víctor Llega, Rolver en Vista del Sol, Víctor en... Y entonces, bueno, quintillizos, quíntuples, como lo queramos llamar. Chamo, tú eres mi héroe, pana. Tú sabes que, mira, fíjate que era la persona número mil que dice que eso tú eres, pero yo le voy a decir a todo el mundo, son las mujeres. Sí, pana. Son las mujeres, fíjate. Cuando nosotros, nosotros engendramos, pero las mujeres son las que tienen esos huevitos, son las que reciben todo eso, porque nosotros siempre hacemos la misma función, pero ellas son las que reciben y ellas son las fuertes para que esos niños se mantengan dentro de una barriga de una persona. Tiene que haber un reposo absoluto, tiene que haber una alimentación absoluta, tiene que tener una mujer con guáramos para que aguante todo lo que pasó mi esposa. Y mi esposa pasó mucho trauma, mi esposa tuvo dos meses en cama, con los pies para arriba, porque a los niños se le estaban saliendo. Mi esposa pasó trauma de muchos medicamentos donde le metían droga para calmar las contracciones de los niños. Y de hecho, había unos médicos que le dijeron a ella que se tenía que sacar tres para vivir o saca tres y se queda con dos o saca dos y se queda con tres porque si paren los tres, los cinco, se puede morir todo y ella también. Y mi esposa dijo, no, si Dios lo puso ahí y todos van a nacer, yo voy a estar bien. Entonces, le metieron más, le metieron más droga y resulta que me llamaron a mí para que yo tomara decisión porque ella estaba bajo el efecto de la droga que le estaban poniendo para calmar la contracción de los niños. Y mi esposa le dijo, si ustedes me están metiendo más droga de hablar con mi esposo, la respuesta va a ser la misma que yo le estoy diciendo. Cuando los doctores llegaron y vieron que yo leí la misma respuesta, los doctores se quedaron viendo la cara y nos dieron, bueno, ¿y por qué ustedes se quedan así? Porque la señora Giselle dijo que usted no iba a dar esa misma respuesta. Así que vamos para adelante y así fue que los niños pudieron salir. Esa es una mujer con guáramos, oíste, es que son las mejores, o sea, porque uno a veces se pone flojo con esas cosas, ¿entiendes? Y dice, no hombre, tranquilo, yo mismo soy. Uno se asusta hasta cuando paren ellas, uno no quede ni está en el parto porque a una la pierna se le tiembla. Sí, la veridería a uno. Mira, tú sabes que tú llegaste tarde, ¿verdad? Sí. Soy multado. Estás multado. Tú sabes qué significa esa multa, ¿verdad? Bueno, la ñapa, que tienes que... Ah, no, vale, no, no, estoy contigo hasta donde tú digas. Ok, y como ya nos queda poquito, señores, vamos a cortar, Melvin, recicla el agua y entramos otra vez porque tú sabes que yo empecé, como tú estabas en otro live, yo empecé entrevistando a los fanáticos. Ah, bueno, ganó May Pérez, ganó May Pérez. Oye, ese hombre fue el que inventó la y no, allá, y fue, esa es mi primera barajita, eso no te puede, eso no te puede rayar, eso, ese está ahí. Así es, así es. Mira, pero vamos y venimos. Sí, señor. Dale, papá, gracias. 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 El gran Melvin Mora, señores. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow. Por ahí decían, ¡ah, que uno es llorón! Sí, uno es llorón. ¿Quién no llora con estos testimonios? Definitivamente. Dios lo bendiga siempre grande limona si señor que? me pasa vale tu que le quieres bailar conmigo déjame no le quieres que ella la apriete y la agarre es más bella no tengo vida no tengo producción guapa sabroso tú baila tú te acuerdas la canción si no la bailas tú la bailas otro esa fue esa es la canción que me gustaba a tu mujer la baila otro pero es que el título es feo el título es feo el título es feo mira esa fue la canción que la gente cuando iba a la fiesta y la escuchaba tiene que bailar uno con su pareja con su esposa claro si no le vas a agarrar ese chalequeo no porque tú lo dijiste con doble sentido así que no yo no claro porque la bueno el que la cantó ahí mira me cambiaron esa grabación vale es verdad tienes razón ya la vamos a cambiar me pasa que en los últimos dos días no salía no estaba el sol porque había nubes porque estábamos andando para allá para el lago sabroso vale bonito esa línea para allá bueno caballete vamos a seguir con esto tomate de agua si si mira y epa cocosón esa es la que vamos a promocionar este cocosón de agua de coco puro agua de coco recién para cualquier cosa para la defensa electrolito ajá ya vamos a hablar de eso pero donde está tu academia donde está tu academia estoy aquí en Villa Meya República Dominicana ok o sea que yo hay mucha República Dominicana cuando vaya para allá otra vez nos toque ver aunque salgamos de esto te voy a ir a visitar Dios mediante Dios mediante hablar con los muchachos un rato si señor no voy a comprometer con eso bueno mira caballete tú era tú querías ser Pelé Maradona Messi que es lo que tú querías ser pelotero no querías ser mira yo no quería ser pelotero yo quería jugar con el Barça o el Real Madrid y a los 14 años bueno fue mi primer equipo profesional en segunda división en Carabobo y después señor Andrés Reine no quería que yo jugara pelotero de fútbol y entonces me dijo mira o te quedas allá o te vienes para acá de hecho me acuerdo que Newman este no sé si Carlos Guillén fue para mi juego en Maná yo creo que fue para un juego en el Polideportivo me vio jugar me vio jugar a fútbol ¿y eras bueno tú? bueno mira yo a los 14 años estaba profesional ¿será que será que me dieron algo? yo pregunto yo pregunto ¿tú sabes? pero si yo quería jugar con los Chicago Bulls pero qué bueno que me di cuenta que no se bueno gracias a Dios que por lo menos Walter Rodríguez me dijo juega a fútbol porque imagínate porque de repente estuviera dando un golpe por ahí por Europa si bueno tomate la decisión tomate la decisión de jugar béisbol ¿verdad? pero ese recorrido o ese camino para jugar béisbol tampoco fue fácil ¿entiendes? no entonces tú firmas con Magallanes y con Houston ¿correcto? sí háblanos háblanos porque yo quiero dejar a Magallanes más adelante de mi firma de mi trayectoria de mi de mi mira fui a Cuba a representar de hecho de hecho estuve en el Barcelona allá me acuerdo con Wilfredo Polidor estuvimos siendo la selección de Venezuela con Henry Campo que era el manager me fui a a Cuba donde allá me chequeó May Brito eh llamó a Camilo Pascual y a Flore Bolívar eh que eh me fueran a chequear a Valencia eh en esa época estaba Romero al Romero que el de Fil y lo fueron a chequear también a ese campito que estaba atrás de mi casa eh luego pasamos la prueba no llevaron a la rinconada ahí fue un momento muy triste de mi de mi vida y pensé que no iba a seguir jugando pelota porque tú sabes que en aquella época para los que no saben lo que una visera bueno la visera es tú sabes la la gorra la parte de aquí pero nosotros para tener la paradita mentira aquella era caltón del caltón esa de 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 supermercado donde nosotros le metíamos el caltón para que se nos parara entonces pero tenía una chancleta entonces tenía yo y me ponía me ponía sobremedia pero tú sabes como uno es negrito la sobremedia la media la media sanitaria es blanca y la sobremedia tú sabes que tiene dos rayitas que van para arriba pero el bendito hueco tiene que estar detrás o adelante no puede estar en la rayita para que no se vea el hueco aparte de eso tenía tenía unos zapatos frazani me acuerdo no sé si te acuerdas esa marca que por debajo tenía un hueco que se me salía la media cuando tú pisabas esa grama en la rinconada se te salía la media entonces tú tenías que meter el dedo para allá para él entonces veo a señor Baudilio practicando veo a Caravaggio me acuerdo ese nombre en el Caracas veo a varios peloteros a Carlos Hernández veo a Toso Caballo y yo ahí sentado yo estaba sentado un rato ahí veo a Flore Bolívar que pasa veo al otro que pasa veo a todo el mundo que pasa pero no me dicen nada y yo estoy ahí sentado con otro muchachito que llegó pero estoy sentado estoy viendo que está harinando está medio llovinando y yo digo bueno seguro me van a poner a calentar ahora para correr las 60 o X o voy a batear vi a Maldal que estaba por ahí estaba jovencito Maldal y nada veo que están recogiendo pero la gorra mira la gorra me hizo así mira me estaba tapando los ojos porque el agua tú sabes que es como los panes cuando a usted le cae la lluvia se pone baboso bueno el agua me estaba rodando la visera y ya la visera estaba así mira entonces yo me la paraba así para que me dieran por lo menos con estilo o sea con la visera pues ya la gorra estaba hasta por aquí y entonces me salgo corriendo y voy y alcanzo señor Flore Bolívar y le digo señor Flore Bolívar señor Bolívar yo estoy aquí y no me han chequeado y me dice Flore Bolívar y yo es mi hijo después lo chequeamos usted estudia y yo le digo pero sí estudia en la casa Don Bosco sigue estudiando y yo me quedé así como que wow bueno agarré mi bolso me fui para la parada y cae ese palo de agua bueno ya la gorra ya tú sabes que la tenía por el jocín paro 30 autobuses y ninguno se para a mala ya sea se dijeron los autobuses Caracas-Valencia Caracas-Valencia nada cuando veo por allá veo una gente que está agarrando el autobús y salgo corriendo a la parada y cuando llego me le monto al tipo no usted me tiene que llevar entonces yo me voy para lo último para que nadie me vea llorando entonces tú sabes que esos autobuses Caracas-Valencia son los que se le abre toda la ventana y eso bueno yo creo que estaba lloviendo pero yo creo que yo inundé desde Caracas a Maracay pero llorando como un bebé niño wow y son cosas que yo no le deseo a ningún pelotero por eso es que yo hoy en día cualquier pelotero que venga no importa sus condiciones yo lo chequeo disculpa que te interrumpa pero Floreo Bolívar te dice sigue estudiando en su momento nos pasó a todos a todos claro mucha gente nos negrió nos dijo bueno que no podíamos jugar pelota y todo ese tipo de cosas y gente conocedora del béisbol pero mira por ahí está mira Vales Geraldo Parra ese es mi hermano ese ese es mi hermano Álvaro Espinosa coño pero bueno te conectaste tú y ese mente a todo el mundo Víctor Martí ¿cómo que pagaste? son puros son puros hermanos míos imagínate Álvaro Geraldo Parra mi hermano no tiene brazo él no está mochito está mochito bueno mira papá entonces o sea cuando te dicen que no o sea ¿qué consejo le harías tú? porque tenemos ahorita mucha gente conectada pero también hay mucha gente que son padres mucha gente que son hermanos mucha gente que son tíos y también hay chamos que deben estar conectados cuando te dicen no tú no puedes ¿qué consejo le harías tú a esos muchachos cuando le dicen eso? mira es bien fuerte cuando no tienes cuando tú no tienes a nadie que te diga sigue para adelante que tú tienes que autoprogramar tu mente y decir dale para adelante pero cuando tú tienes una persona como su papá o sea que tiene tu papá que por lo menos te agarra y te abraza cosa que yo no tenía porque me va a morir a los siete años y tú tienes que él iría solo yo le digo siempre a esos muchachos acotígense con su papá o su mamá que esas son las personas más fiel que pueden tener ustedes en el momento que tenemos nosotros de caída o sea la caída mía fue muy fuerte fue demasiado fuerte de hecho yo no quería jugar pelota pero después me iba para la casa y decía ¿sabes qué? yo sí puedo entonces me autoprogramé mi mente y dije ¿sabes qué? yo tengo que demostrar a toda esa gente que yo sí puedo no importa mi tamaño no importa lo que sea yo sí puedo y vi un mensaje que mandó una bebisquel por ahí y dije no importa que tú seas pequeño no importa que la gente diga que tú no puedes tú tienes que tener la convicción de que tú sí puedes hacerlo y me gusta mucho ese mensaje que mandó Malviker porque esa fue la característica de nosotros pues mucho pequeño y que en realidad tenemos que medirnos con esos mostrotes en Estados Unidos que son los drafts y esa gente y de hecho muchos escados les gustaban tipo de seis pies y bueno nosotros teníamos que hacer las pequeñas cosas Luis lo que tú hiciste y lo que hicimos nosotros en tirárnoslo hasta los amuros que pasaban para decir lo agarrábamos para que pudieran saber que estamos aquí aquí estamos estamos presentes yo siempre le digo a los muchachos siempre digan presente y nunca se escondan allá en el dogado cuando está un piche ahí digan no, no yo me voy a esconder por aquí para que no me metan no, métanse métanse porque eso les gusta a los managers los managers les gusta mucho el muchacho que está a la disposición aunque no te metieron en ese momento bueno yo sé que de repente te tienes presente pero siempre tienes que andar con tu bate siempre para arriba o con él porque es muy fácil es muy fácil ser equipo pelotero en equipo pero es difícil ser manager porque cuando tú ganas ganas el equipo pero cuando tú pierdes pierdes el manager entonces toda esa cosa uno le enseña a ellos y le empieza a enseñar todas las cosas para que no se aflijan que va a llegar un momento que te van a querer poner abajo hasta tus propios amigos te van a querer poner abajo porque de repente en la misma comunidad que tú creciste con ese amigo ellos no quieren que, algunos no quieren que vayan para arriba muchos quieren que tú subas porque vayan vienen del barrio pero hay muchos que de repente te van a querer porque van a decir wow este carajo salió era mi amigo y ahora la gente va a hablar de mí porque para nosotros es muy difícil después llegar al barrio lo dijo Michael Jordan para nosotros llegamos ahorita al barrio entonces nos ven diferente porque piensan que nosotros somos unos millonarios porque piensan que nosotros somos los más bravos pero somos el mismo tipo del barrio que nos queremos con una chancleta que nos queremos sentar si pasamos ronche llegamos a grande liga pero queremos que esos amigos que tenemos nosotros vamos a hacer el famoso chivo asado el famoso ovejo yo quiero yo quiero agarrarle el autobús del silencio allá al hoyada yo quiero yo quiero hacer porque todo el mundo que me escucha siento que piensa lo mismo porque nosotros queremos ser nosotros pero a veces es difícil porque la misma sociedad te empuja a que no ya tú eres grande liga ya tú no perteneces a este mundo para parte de aquí no señores nosotros somos los mismos y eso es lo que quiero yo enseñarle a muchos niños que no importa que tú seas grande liga siempre tu humildad la vas a tener adentro y eso es lo que busca la gente tu humildad y si tú enseñas eso y inyectas eso a la gente yo creo que tú puedes salvar muchos muchachos en esta pelota totalmente mi hermano excelentes palabras mira Delvin tú sabes que tú le diste a Andrés Reynier que no se iba a arrepentir de haberte firmado ¿te acuerdas de esa palabra? Andrés Reynier ¿quién no conoce a Andrés Reynier ahí? ahora sí ahora sí tú me vas tú me vas a dañar el día ahora sí te vas no, bueno papá tranquilo mi hermano tranquilo tómate tu tiempo tranquilo no hombre voy a tomar un poquito de agua agua de coco contigo agua arriba mira estoy pelucao mira Luis Andrés cuando me llevó para Benoco yo no era prospecto yo no aparecía en los 10 primeros de 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 tuve la suerte de tener pelotero como Bo Abreu Tapón Hernández el mismo Manacho pero aún tuve más suerte de 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 tener pelotero como Álvaro Espinosa el mismo Carlos este Quempá de Canse Ocarazoca el mismo Valdolivare William Magallanes Gilberto Roca Amalio Carreño Benito Malavé Clemente Álvarez Raúl Chávez o sea fueron importantes en mi vida y Andrés nunca desistió de mí Andrés lo único que quería era que yo firmara porque él sabía que al yo firmar yo iba a llegar muy lejos no sabía si a Grandes Ligas pero yo iba a llegar muy lejos porque yo tenía la gana de jugar pelota y siempre estaba ahí con los muchachos bateando extras siempre esto ya estuve hablando con Aristi Muño que me decía el famoso Batintí o sea yo no salí de esa jaula con Roberto Petagini y cuando yo veo que tengo una compenetración contra estos muchachos que no me trataron diferente que aunque sea Bobby Abreu que era el prospecto número tal de la organización de Juto aunque Richard Hidalgo era el prospectazo de Juto aunque Petagini era uno de los tipos más veteranos que era el prospectazo también siempre me trataron igualito independientemente éramos como ocho peloteros una dama en benocco y Andrés siempre nos decía vean estos muchachos saltando la cuerda porque yo lo que hacía era saltar la cuerda como los boxeadores y empecé a enseñar a la gente y empecé a tirarme de cabeza por todos lados y Andrés veía la habilidad que yo tenía venía Jason Johnson venían todos gringos no me miraban o sea simplemente me miraban ahí pero vamos a ver los prospectos para la derecha pero Andrés me metía métete en el grupo entonces yo como decía que venían los prospectos Andrés me decía métete en el grupo y yo me metía en el grupo entonces Andrés fue empujándome y empujándome y empujándome y empujándome hasta que llegó el día que llegó Cijo Linares y le digo mira a mí me gusta ese muchachito que está ahí el capitán y bueno se concretó la firma y mi primo Alinson García que jugó muchos años en Tortamundo fue quien me firmó ese contrato en el dogado de Benoco yo le dije firma eso no importa lo que te den cualquier cosa no importa que te lo pongan pelado ahí tú fírmalo yo quiero jugar pelota y Alinson lo firmó cuando yo veo que estoy jugando pelota en lo que mi vida ha pasado Magallanes que una parte importante de mi vida de aquella jugada siempre le digo a Vizquel gracias a tu jugada mi nombre salió mucho y no solamente la jugada sino a quien se la hice o sea y siempre le hablo a Vizquel le digo gracias a tu batazo yo pude ser quien soy hoy porque la gente empezó a reconocerme y la gente nunca se ha olvidado de tu batazo Caracas Magallanes pero cuando yo voy y me juego pelota Liga Menores y llevo a Grandes Ligas y después que juego tanto tiempo Grandes Ligas que Voltimo llega y me pone en el salón de la fama André me llama y me dice esta palabra ahora ahora si puedo morir en paz porque la persona que yo menos pensé que me iba a llegar al salón de la fama llegó André este será que está muriendo usted dos semanas después André muere no me diga eso y nosotros estábamos preparando con Alejandro preparando una cosa muy buena para que en vida podamos hacer alguna película con André de todo lo que lo que significó para nosotros y no tuvimos chance de hecho cuadramos con Bobby nos reunimos en Caracas estábamos reunidos para tirar un viaje a Texas y bueno nos quedamos en que íbamos ahí todos y no llegamos cuando André muere la pierna a mí me empezaron a temblar a chequear o sea era como que si se le fue una parte de la vida de uno y y es la persona que porque André no fue el coach André fue el papá de nosotros fue el mentor fue fue la vida que dio con nosotros y el que me está escuchando sabe porque Bobby lo sabe muy bien lo sabe Petagini lo sabe yo tengo en la gloria Henry Centeno pero nos dio esa ese papá que nosotros estábamos buscando el papá de Bobby murió jovencito Bobby fuimos a su velorio con André o sea prácticamente el papá de el papá de Bobby le dijo prácticamente André aquí te entrego mi hijo prácticamente no entregaron todos esos muchachos André ese fue el papá de nosotros entonces cuando se nos va el viejo entonces nosotros nos sentimos como desnudos yo le miraba la cara a Bobby y Bobby me la miraba a mí y yo le decía Bobby Bobby se vale llorar ¿qué vamos a hacer? entonces ese es un viejo que nos dio todo y hoy en día nosotros nos sentimos mal porque porque se nos fue un ícono del béisbol porque él fue el que cambió todo en el béisbol de la academia de todo lo que programa desarrollo todo él y el chingo Ortega me acuerdo yo mira tú sabes que bueno la gente está preguntando que quién era Reynier era el escado que esa época dorada de los otros justos Melvin Mora Boabreo Manay Chopetaguine bueno Melvin tú sabes esa camada mejor que yo Carlos Guillén Johan Santana Carlos Guillén imagínese imagínese ustedes todo eso ese grande pelotero que ha dado nuestro país que ese señor fue como dice Melvin su padre pero bueno Dios lo tenga en la gloria y que yo digo que esos son esos angelitos Melvin que le aparecen en la vida a uno y que en este caso señor Reynier contigo fue esa persona que siempre nunca dudó de tu talento nunca dudó de tus condiciones para jugar al béisbol y más allá de eso las ganas que tú tenías Melvin tú 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 paso por ligas menores cómo cómo lo viviste o sea se te hizo fácil tuviste mucho tropiezo porque sabemos que llegaste en una condición de grandes ligas que bueno te subiera a grandes ligas pero tampoco había como esa esa seguridad de que tú ibas a ser un pelotero regular en grandes ligas tú te lo ganaste todo bueno fíjate Luis en el pin training en Osciola en Kissimme y esto se lo voy a decir a todos los muchachos que de repente deben estar conectados que están firmando su pelota profesional no todos los americanos son malos a veces nosotros llevamos el racismo pero a veces este si sucede en Estados Unidos si sucede porque hay una gente que no le va a gustar de repente el clasismo el color y la cosa pero a mí me tocó una persona en los atros de YouTube que a las 11 de la mañana siempre me daba un golpe y me sacaba en la fila y yo ahí estaba ya yo estaba que me quería ir de la organización de hecho tuvimos unos encontronazos yo le di a César Cedeño y le di a Bobby Ramos este señor siempre me saca en la fila o sea cada vez que yo llego a la cometa porque sonaba sonaba como una trompeta que suenan ellos y todo el mundo salía corriendo pero como yo era el que más corría yo llegaba a la fila de primero cuando yo llegaba a la fila el tipo me decía esta palabrita que me acuerdo yo gringo first eso es lo que decía el tipo entonces yo me tumbaba y yo me ponía de último porque cuando él me tumbaba entonces la cola ya estaba allá atrás entonces yo tenía que volver para allá atrás a hacer la cola otra vez wow entonces y después pero me lo hizo como casi un mes pero era un maltrato que yo no quería perder mi trabajo no quería perder mis cosas hasta que César César Cedeño lo vio y bueno y dijo mira si le vas a dar no le de por la cara dale por todo lado pero menos por la cara y le dije no César me van a votar pero cuando pasó el tiempo menos lo metían era él y esa época a mí me votaron de la rookie ya yo venía con buenos años en República Dominicana y me votan y me dicen que ya no quieren mi servicio y César cuando me ve recogiendo Muki ¿qué pasó? yo le dije no me voy ya dieron que no porque batí 2.22 pues porque llegaron los drafts y no me metieron y me dieron 20 turnos y entonces lo que batí fueron 2.22 y me dieron que ya no ¿cómo va a ser? César Cedeño va al cuarto de donde están reunidos ellos y le empieza a formar el lío en inglés y en español porque había en español el latino y estaba maniacta me acuerdo que yo creo que estaba ahí no me acuerdo traduciendo también algo y a cuando César sale me ve recogiendo y me dice vámonos pero atrás viene un gringo y me dice Mora deja eso ahí que queremos ver en la oficina y yo le digo no déjame terminar recogiendo mis zapaticos porque me van a llevar el señor César me va a llevar para el aeropuerto no no pero deja eso ahí y yo no pero es que tengo que recoger o sea yo yo no sabía lo que estaba pasando entonces cuando llega cuando llegó ahí maniacta que estaba adentro él me dice que César puso su cargo a la orden porque porque él no veía que me tenían que votar si él venía de un año bien excelente de República Dominicana y aquí lo que vimos fueron 20 turnos y salteado entonces cómo se me va a demostrar eso entonces yo me enteré que fue César que habló con los jefes y le dijo que no que no no le parecía que si él que si yo me iba él se iba también wow entonces no sigue 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 no y me pasó eso y bueno ya yo no quería estar con Houston porque sentí que ya él estaba votado hasta que César me llamó tiene una segunda oportunidad demuéstrale lo que tú eres y de ahí para allá empecé a batear y bueno me mantuve bien bateando todos los años en las diferentes ligas y hasta que bueno me fui a Taiwán de hecho hablé mucho con Carlos García cuando los taiwaneses llegaron a Valencia que me estaban ofreciendo un contrato me fui a Taiwán después de Taiwán me fui a otra vez a Estados Unidos y hasta que me firmó los menos a Nueva York ok mira por ahí Álvaro Espinoza me dijo que te preguntara algo pero voy a esperar yo voy a esperar para ver que cómo se llama para formular esa pregunta oíste entonces pero vamos a ver qué viene por aquí es que tenemos muchas cosas contigo ok tenemos muchas cosas contigo y entonces de una manera u otra pasa Val hay mucha gente ya va caballo ya te un momentico dale claro elga los yanquis estoy hablando con Melvin Mora no puedo yo no puedo llamar ahorita porque tengo un like con Melvin como lo voy a llamar a ustedes no no chau fresco esa gente de los yanquis vale bueno tú sabes qué significa la llamada del vulpén la llamada del vulpén es que los fanáticos le hacen preguntas ay dios pero antes de eso por ahí está Rómulo Martínez estaba bien estaba Felipe Lira ya se lo damos a Espi a toda esa gente Rómulo mira el cuento de Rómulo en cohe tercera el hombre en segunda pila que está viendo te oíste te está viendo pila en segunda no habrá mucho ay yo se me reía con Rómulo no con un personaje mi compadre mi compadre mío oíste mira vamos con la pregunta de los fanáticos ah esa está buena Iván Leopinto mira el mejor consejo que te dejó Carl Ricken Jun mira fíjate que Carl cuando me entregó su bloque este me dijo estos tres loques son tuyos tú agarras la batuta y juegas duro y no mire para ningún lado mi primer saludo cuando llegué de los metros de Nueva York que me cambiaron ese señor se paró de esa silla y me dijo bienvenido a los Orioles mi nombre es Carl Ricken Jr o sea yo dije Dios mío vengo de ver a May Piazza toda esa gente Ricky Henderson y me consigo con Harold Ben Will Clark The Line of the Shield y Carl Ricken Jr y Albert Bell o sea yo digo bueno yo creo que yo nací premiado porque vengo de un poco de Holofen a meterme un poco de Holofen y todos me trataron de maravilla y el consejo que me dio él siempre juega duro siempre y tal cual tú lo has hecho mira Carlos Quilelli que nombre es ese pregunta que tal es esa amistad con Pire Angelo el dueño de los Orioles y estás pegado y te estás pegado mira fíjate que hay un cuento con Pire y le mando un saludo sé que está un poquito de todo en malas condiciones y está y mando un saludo también a John que somos muy buenos amigos y un día me tocó hablar con Jim Duque que era el gerente general pero tú sabes que los Orioles tienen una política de que los dueños siempre quieren estar en la negociación de todo porque yo soy lo que paga entonces un día me toca a mí negociar con Jim Duque pero Jim Duque me dice mira yo no puedo subir más porque acuérdate que ya eso este es cuestión del dueño del equipo esto es lo que yo tengo este es mi bolle para todo el mundo sabe que los gerentes siempre le dan un bolle y ellos tienen que regirse por eso pues no es porque el gerente no te quiera entonces yo me voy a la oficina y viene Pire Ángelo o sea aquel señor famoso que señó con toda la plata que se llama y yo llego y yo llego a la oficina y me dice hola Melvin y yo le digo hola Pire entonces me dice ¿cómo? hola Pire Mr. Pire y yo le digo ah Mr. Melvin le digo yo y entonces me dice pero ¿cómo que Mr. Melvin? yo soy mayor que tú y yo le digo sí pero yo tengo más hijo que tú y por ahí comenzamos una tremenda relación y empezamos a negociar pero fue como una química que nosotros establecimos y fue la honestidad que nos hablamos por muchos años que Pire que Pire me dijo una palabra muy buena y que se lo agradezco mucho porque me ayudó a crecer con mis hijos y me dijo esta palabra ¿sabe quién es Carl Ricken Jr.? y es sí el dueño del béisbol prácticamente porque el tipo lo quiere en todo lado yo nunca he hecho esto ni por Carl Ricken Jr. y yo le digo ¿qué cosa? que yo te voy a dar un contrato pero además te voy a dar no trade close que es no cambio o sea nadie te puede tocar no te puede mirar una cláusula sí yo llamo a mi esposa mira me están dando esto no me voy para ningún porque yo tenía varias ofertas con Boston y tú sabes y yo no yo me quedo aquí porque aquí me quedo y aquí no me vas a cambiar y aquí crezco con mi hijo o sea fue algo como emocionante que no me importó el dinero que dejaba en la mesa en otra organización de hecho ese año creo que era la negociación de Ale Rodríguez con los yanquis también y Aramir Ramírez creo que también era y yo dije no no yo me quedo aquí yo me quedo aquí yo no me voy a cambiar o sea que prácticamente él me alegró la vida y de ahí yo le dije mire señor agárrese esos 3 millones 2 millones no me importa pero dame esa cláusula porque yo quiero crecer con mis hijos y fue una cosa bien que él vio la honestidad de nosotros y hoy por hoy hoy en día para la gente que escucha tenemos una muy buena relación en el front office de la en la oficina central de de Bóltimo y siempre que me piden que vaya a Liga Menor o a cualquier lado yo voy una vez que Bill me dijo que para ir a a Sarasota donde vi a mi amigo Wilson Álvarez y me querían pagar pasada me querían pagar dinero y yo le dije no usted me han dado mucho dinero a mí para usted pagarme yo voy solo y yo voy allá allá no vemos y bueno yo pienso que que lo que me ha dado a mí igual que lo que te ha dado a ti los yanquis han sido como para para apreciarlo porque la relación nunca se termina y aún tú estando fuera del béisbol está más adentro ahora más con los yanquis porque porque prácticamente tú fuiste para ello un personaje que dio todo por el topo de esa camisa y igualmente me pasó a mí por eso con los Orioles y yo creo que eso no lo olvidan los dueños los dueños no lo olvidan y los que están en cargo tampoco lo olvidan así es papá que bueno mira vamos vamos con otra pregunta porque bueno tenemos que complacer a los fanáticos yo sé que hay muchos que vamos a ver ah mira aquí dice Franklin Tuvita esa letra está ahí chiquita pero vamos a decirla podemos leer ah bueno para Melvin Mora cuál es el momento más bonito que no se olvida en su carrera saludos o producción dice Franklin Tuvita el problema bonito en mi carrera yo pienso que es cuando le ganamos el Caracas cuando le ganamos el Caracas es una emoción a nivel nacional ese fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera o sea que primera vez que yo octavo un campeonato de un equipo profesional y especialmente y cómo fue eso y el recibimiento que nos dieron en el campo o sea que la gente no se fue hasta las 3 4 de la mañana o sea yo creo que eso es uno de los momentos más bonitos que me ha pasado a mí wow bueno y además que fue la primera final no es la primera final después del año 1979 71 que tenía 14 años que no ganaba Magallanes mira vamos a llamar el hombre perdón a saludar el hombre los 28 al mando Galarraga que está por ahí también saludos hermanito imagínate tu palabra mayor en estos días vi dando un palo por ahí que creo que están recortando la cosa porque ese palo como que fue tan largo que la gente no sabe ni cómo medirlo no no Armando Galarraga ah Armando yo pensé que era André Armando mi pana mi hermano Armando mi pana mi hermano estuvimos en Arizona compartiendo Arlo Parra me acuerdo estuvimos en Arizona los dos muy buena comunicación que tuvimos nosotros ahí mi buen amigo si vale por ahí dice Felipe Lira y que Galarraga beso no vale yo pensé que era yo escuché Galarraga al final y era Felipe Lira Felipe Lira Felipe Lira cree que me iba a broma mira me ponía el dedo arriba de la pelota todo el tiempo por ahí está la boca de Felipe me voy a buscar ahí y me lo tiraba pero 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 la tiraba dale para allá míralo ahí esta foto mira mira ahí está todavía todavía está agarrando la pelota de él este tipo me tiene frustrado que mira tirar ay Dios mío bueno mira mencionando la final Caracas-Magallanes ¿verdad? este jugaste un poco de año con Magallanes nomás que estuvo con Lara no bueno porque tú eras grande liga establecido caballo tercera base no podías no te bajaron jugar yo no yo tenía que ir a comer no yo venía a jugar yo venía a jugar tú jugaste como 14 15 años sí venía todo el octubre yo me paraba ahí rapidito venía a jugar así es ¿qué significó para ti? tú eras magallanero para empezar mira yo a mí me gustaba el equipo Magallanes yo no sé qué yo era yo te voy a dar cuenta de que te dije que yo era el Real Madrid pero yo cuando ve el equipo Magallanes me enseñó fue José Pacheco José Pacheco fue el que me llevó a un balestadio en Paz y Cáncer y me dio mi primer bate José Pacheco ahí me acuerdo que conocí de lejito al Ester Strike que por allá tú sabes que la pregunta que te pidió Álvaro Álvaro es sabes que Álvaro es medio me dice Sojo pregúntale ¿qué le dijo cuando se te cayó el fly en Marquisimeto en la final? ¿cuál fly fue ese? yo no me acuerdo sí sí me cayó porque eso mira eso te pasa a ti también cuando tú siempre en el noveno daces y y de repente tú das un flycito en el noveno la gente te va a preguntar Sojo bravo en el noveno a dar la línea y a ganar el juego entonces te van a preguntar cuando tú acostumbras a hacer jugada acostumbras a tirarte a todo lo que venga de repente se te cae algo ahí es que tú piensas sentir lo malo que hay que sobrevivir con lo malo con lo malo lo mal gusto que es el sabor más amargo que le pasa a uno cuando a mí se me cae ese fly Álvaro va para allá y me dice tú sabes cuántas jugadas tú has hecho para nosotros miles vamos papá levántate vamos para arriba yo hice así imagínate este grande liga que me dio así yo le dije vamos para acá bateme otra pero imagínate que Álvaro me hubiese dicho a mí imagínate tú yo me meto como un pollito y meto la cola pero ahí mismo ahí mismo me levantó el ánimo de inmediato o sea pero fue como una transformación y por ahí seguí yo porque sentí la confianza de los caballos que estaban en ese equipo que me daban toda la confianza total para yo para yo defender ese centerfield así es y eso se llama liderazgo eso se llama liderazgo liderazgo porque no todo el mundo bueno nadie lo quiere hacer mal Meldy no ahora mira te voy a hacer esta foto porque tú tienes una gran amistad con ese chamaco que está ahí Andy el gran Andy Chávez y tú sabes que yo después que yo termino mis lives yo me meto por aquí a ver quién está por ahí para ver quién llamo y me meto hace como tres cuatro días y estás tú con no recuerdo con quién estabas hablando y en ese momento estaba hablando de Meldy Moran el caballo centerfield y me dio mucha risa porque tú me dijiste algo a Andy Chávez que me llamó mucho la atención y tú dijiste mira ponte listo que mañana vamos creo que facil por ahí empezó la cosa pero echas tú el cuento que eso me llamó mucho la atención tú sabes que cuando Andy llega llegó a Patora de los llanos que nos lo llevamos en el autobús coleado a él y al hermano Andy Andy bateaba práctica con nosotros tremendo filiador pero pero él no estaba firmado él un muchachito de estos cullitos que cuando le daba la bola el bate se le iba para atrás pero tenía pero tenía la habilidad de chocar la bola y bueno yo me lo llevaba para todos los viajes nos íbamos para Maracaibo y me lo llevaba practicaba con nosotros Gregorio lo montaba también entonces un día él hecho un cuento donde donde le preguntaron una vez cuando firmó con Magallanes le preguntaron Andy tú que posición juegas en el field ah está embromado más nunca va a jugar porque hay uno que le llaman Melvin Mora y Andy le dijo a esa persona no yo no me preocupo porque yo sé que algún día él me va a dar el chance de jugar ahí en el field él lo dijo un día tocó que teníamos cuatro outfield y bueno y yo era el centerfield pero yo sentía que este niño podía jugar entonces yo no lo haga muchachos porque en realidad eso no lo pueden hacer yo lo hice porque yo yo me tiré como si estuviera lesionado de la pierna pero era para que metieran a Andy entonces claro me iban a sacar yo le dije no yo juego a Rayfield porque yo juego a Rayfield pero no puedo coger esa bola allá en centerfield y metieron a Andy y ese día Andy batió de 3-2 el siguiente día batió de 3-2 entonces el siguiente día me emocionaron a Ray no centerfield no no yo quiero a Rayfield todavía la pierna está mala Andy otra vez para adentro bueno y empezó Andy a dar palo a dar palo a dar palo y por ahí se metió Andy y después cuando él quería él me decía Meli tú no vas a dar más centerfield no ya yo no estoy para estar agarrando esa bola y yo lo que quiero es sacarla para allá así que te toca a ti y de ese día nosotros confiamos en Andy y de ese día Andy se quedó yo creo que Andy tiene hasta lo mismo creo que casi está pisando los récords tuyos de tanto playoff que ha ido y yo creo que él se ha ganado su cosa con su esfuerzo y de donde viene Andy que ni siquiera lo querían representar por lo flaquito que era mira se metió sus 10 años en Grandes Ligas y yo creo que eso es un logro y yo me siento muy contento cuando lo hablo con él porque de donde viene Andy y todo lo que ha sufrido y todo lo que ha hecho yo creo que nadie lo sabe nadie lo sabe por eso es que cuando yo me voy es que tú tienes que quedarte aquí con la batuta porque tú eres el líder de este equipo pero tienes que hacerte sentir porque ya yo no estoy entonces él tenía como un respeto hacia uno porque no quería hablar mucho por el respeto pero tienes que hacerte sentir para que tú agarres la batuta y seas liderazgo y eso fue lo que hizo por muchos años lo hizo con su liderazgo personal lo hizo con su bate y su defensa y yo creo que Andy se ganó uno de los peloteros más aguerridos de Venezuela No, más aguerrido más respetado bueno, mira un legado con la organización de los navegantes de la Magallanes al igual que tú pero ese es esto que tú hiciste que tú dices no, eso no se puede hacer es que eso no lo hace nadie Melvin eso no lo hace nadie porque más allá de que de que tú tengas una trayectoria tengas seas el caballo del equipo o sea no es que no es porque ah no yo no lo hace porque este novato me va a quitar el puesto no sino que es una cuestión de principio y tú viste no solamente que viste que el muchacho tenía condiciones sino que este pelotero nos puede ayudar nos puede ayudar en un futuro y así fue ¿entiendes? y así fue se metió mucho campeonato nos hizo ganar mucho campeonato ahí dio mucha alegría al fanático magallanero de hecho hasta el fanático venezolano le dio mucha alegría con los menores a esa jugada que hacía y yo creo que yo creo que Wendy se ganó su se ganó se ganó su mérito para estar donde está y ojalá Dios quiera lo vea yo en el Magallanes Salón de la Fama ojalá lo vea lo vea ahí también eso viene eso viene eso viene definitivamente y hablando de Salón de la Fama Salón de la Fama pero no es porque tú eres pana ¿cómo es Angelo? ¿cómo es? Pires Angelo Pires Angelo lo que es que los números están ahí los números están ahí así que por si acaso que la gente ¿cómo te sentiste conjuntamente con tú tu familia? porque yo te voy a poner una foto aquí de tu chamo mira esa foto pana qué belleza wow ¿ah? sí qué belleza pero mira acá ¿cuántos varones hay? dos varones y cuatro hembras dos varones y cuatro hembras la de negro la que tiene la franela negra la mayor 23 años tiene ahorita ok Dios coño Dios los bendiga tú sabes que Víctor Martínez dijo que una vez estabas ahí en Bóltimo y saliste en un carrito de golf y no cabía en el carrito no cabíamos no cabíamos tú sabes que tú sabes que Giro también cuando yo los conocí a ellos cuando yo los conocí a ellos tendrían como eso fue en el 2004 estaba yo cochando y me acuerdo que tú estábamos hablando tú y yo y tú mira pegando un grito para allá mira y en la tercera base a veces se me iban para allá para en el dogado y ustedes se me iban para allá entonces yo yo estaba en tercera váyanse para allá que los pavos son duros imagínate eso es horrible sí ya por lo menos ya corrían en el campo en la tribuna ya imagínate era difícil ya lo dijiste ah y vas a comentar de Gire ¿qué te dijo Gire? bueno de Gire le gustaba más a Rebeca porque Rebeca era la más introvertida porque cada vez que de Gire tenía una particularidad que cuando se iba de 3-0 4-0 él pasaba pasaba por el dogado de nosotros como que daba la vuelta y yo le digo pero es que la jaula de bateo queda para aquel lado o sea que viene este hombre para acá y pasaba con su bate pero la niña mía estaba como muy como cada vez que veía a Gire como que era porque siempre lo que gritaban en el estadio era Gire Gire era su fan pues era su fan entonces ella se enamoró de Gire imagínate entonces Gire con ella era una muchachita muy especial Rebeca entonces siempre ¿dónde están los niños? entonces cada vez que pasaba ahí está entonces él la abrazaba y ella se quedó con ese Gire de hecho la niña mayor mía tenía la familia de Gire entonces yo digo Gire trató muy bien a mis hijos y yo creo que es una cosa que me va a agradecer cada vez que pasaba por ahí que veía a los muchachos alguna cosa le hacía bueno ese es de Gire Gire es una persona muy muy dada y muy carismática no nace otro Luis no nace otro yo creo que no nace otro otro como Gire yo no estuve hablando con alguien ahí y le dije mire si tú ves todos los videos de Gire cada pelotero no importa rookie que llegó a segunda aunque sea le dice buena esa y por ahí están los videos por ahí están los videos ¿te acuerdas de Billán? ¿te acuerdas de Darwin? claro el pichi claro él nos suben a grandes ligas nosotros sí nos reímos y estábamos nosotros cuando yo no practiqué no hay yo y estábamos haciendo doble play en segunda y de repente Gire ya va ya va ¿qué pasó? venía el loco en pleno VP con una pelota y le digo marico tú eres de grandes ligas a lo mejor yo no veo este carajo no lo veo más Luis en plena práctica en plena práctica se metió para el terreno ese cubillán ese cubillán el gran cubillán mi buen amigo cubillán mira te voy a poner un video te voy a poner un video aquí de tú te querías siempre retirar con la con la camisa de los navegantes del magallano vamos a verlo primero y después hablamos mira eso por ahí estás tú claro mira ahí te estoy viendo y estuve también en un momento de fama papá wow esto está bueno sí yo te recibí en tercera y ese fue un momento como dice mira es un momento que no más nunca vuelve y cuando uno tiene la oportunidad de de honrar a una estrella un pelotero que dio mucho por una organización y estar ahí darte ese abrazo eso fue algo muy muy especial para mi carrera porque estaba tú pediste es más si tú hubieras bateado en el otro turno tú das una línea porque yo no sé cuánto tiempo tenías tú que no jugabas tiene mucho tiempo sí claro y entonces recuerdo que lo conversamos el almirante creo que Luis Orante era el y entonces le damos un turno le damos dos yo le digo Carlos ese es un día que haga lo que le dé la gana si él quiere cuatro o cinco y listo porque tú dijiste no yo quiero un turno y ya me retiro pero yo dije bueno yo dije coño si agarra otro turnito el hombre puede dar otra línea pero bueno mejor de ahí imposible definitivamente cómo viviste tú esa experiencia ese momento tan especial cuando la gente empieza merdi merdi perga eso no tiene precio Luis tú sabes que cuando tú escuchas primero en la cueva que los narradores hablan de hecho me acuerdo Carlos Alberto Hidalgo en aquella época que hablaba bien Delio Amado que siempre nombraban a uno con esa emoción y siempre le doy gracias a todos los narradores es un bombo que también nos narraba y nos daba ese alzamiento nos daba ese valor a nosotros y los narradores particulares que estaban en los equipos como el narrador de ustedes en Berquisimeto que se emociona cuando vienen ustedes a los tianos Gregorio Valles eso 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 impira mucho a uno y la gente no sabe lo que inyectan esa gente al fanático cuando usted va y ellos son los que nos dieron nosotros el alzamiento delante de los fanáticos y cuando tú escuchas tu nombre y cuando tú escuchas tu nombre Melvin que empieza uno después empieza dos empieza tres empieza cuatro y después todo el estadio es un compromiso demasiado fuerte porque ellos están esperando que tú hagas algo y si te sale la cosa bien amén si te sale mal la gente entonces mala costumbre a la gente siempre uno tiene que estar siempre riéndose no importa que te pase lo que te pase en tu casa pero siempre tienes que sonreír porque tienes más de millones de venezolanos viéndote porque cuando jugaba Caracas Lara Magallanes Lara Magallanes Caracas o sea siempre estaba mucho fanático viendo y estábamos jugando no solamente para lo que estaba en el estadio sino para todo lo que nos estaban mirando y uno tiene que siempre tener esa seriedad y esa gana de jugar siempre pero el fanático era lo que te daba a ti la adrenalina el fanático especialmente el fanático valenciano muy bueno a nosotros pero el fanático caraqueño es lo máximo o sea prácticamente yo en Caracas caraqueño Magallanero caraqueño Magallanero claro claro porque fíjate que nosotros tenemos hasta más fanáticos en Caracas que en Valencia prácticamente nosotros llenamos ese estadio puro Magallanero claro cuando fuimos a Caracas se dividía y quedaba mucha gente afuera pero tenemos muchos fanáticos en Caracas demasiado acuérdate que ellos empezaron por ahí entonces yo cuando me veo que en Caracas en el mismo patio del Caracas me están gritando mi nombre vamos a ver Quisimeto le gritan su nombre a uno vamos a todos lados vamos a Cumaná a los nombres de uno yo dije tía guau mi carrera yo no puedo yo tengo que agradecerle mucho a Dios que me ha puesto en estos lugares porque porque eso 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 se paga con retribución nosotros otra vez en algún futuro a la gente que nos siguieron a esos abuelos que hoy son tienen nietos queremos nosotros retribuirle a todos esos muchachitos que no nos vieron jugar pero sus abuelos si nos vieron jugar así es papá así es mira la gente dice ya papá ya papá ya papá y bueno bueno todavía esto falta ya papá la gente quédense quietos ¿entiendes? quédense quietos saben cómo es nos quedan bueno nos quedan ocho minutos pero usted hace una pregunta ya va yo no pido ñapa a menos que usted diga así no yo voy yo voy hasta donde diga el fanático Luis vamos a romperle el récord vamos a romperle el récord a Felipe pues de la estrella invitada ¿sí va? bueno vamos a romperse el récord ok ya habló yo tengo mi agüita todavía tengo mi agüita todavía aquí de Cocosón ok no ok ok sí Felipe te pongo por tu récord me ha dañado mira Melvin mira se está riendo se está riendo Felipe Felipe me dice que vamos a hacer uno como de ocho horas y le digo yo Felipe yo como bueno que aquí no me da mucha comida mira damaso blanco cuando tú estabas en tu momento bueno él agarraba rolling ahí ¿verdad? con ustedes ajá entonces damaso agarraba no cuando sabe que le es viejito y tal pero él agarraba rolling ¿no te acuerdas de eso? claro vale él agarraba su rolling con nosotros damaso estaba con nosotros siempre agarrando su rolling claro sabes que el damaso blanco está considerado uno de los mejores tercera base en la historia de Venezuela y bueno qué influencia qué influencia tuvo él hacia ti porque tú fuiste una excelente tercera bueno tú bastaste toda vaina bien chavos ¿cuáste señor? estuvo bien eras buena segunda base excelente buena tercera base eso no es fácil pero hablando de esa de esa leyenda porque además una leyenda ¿qué consejo te acuerdas? si te acuerdas si no no conteste no te acuerdas no importa pero ¿qué consejo te dio él? bueno mira damaso nos dio tantos consejos que le mando un saludo a damaso porque damaso fue prácticamente el mentor de nosotros ahí mismo en el club en el estadio o sea no han no han habido una persona que que haya dicho lo contrario que damaso no lo haya ayudado aunque sea un consejo en la grande liga de la grande liga encontró un consejo de liga menores porque pasó por todo eso y yo creo que lo consejo que damaso nos daba a nosotros es nunca que que uno de los errores que pido disculpa hoy que llegué tarde nunca llegué tarde a un campo de juego nunca llegué tarde y siempre ser primero en todo y eso es lo que damaso nos decía siempre y juega duro eso es lo único para que tú sepas para que tú veas dónde vas a llegar o sea no hay más nada yo pensaba que me iba a decir otra cosa pero mira llega temprano y juega duro eso es lo que va a decir el gran damaso mi respeto para el viejito lo voy a tener en un live lo que pasa es que él se acuenta a las 7 de la noche y el live mío a las 8 exactamente un live a las 6 de la mañana por eso viejitos me paran a las 6 de la mañana y yo me paro a las 8 yo soy a las 8 y hago el live a las 8 tú verás porque yo a las 8 mira bueno vamos y venimos caballete porque dale hay como 40 preguntas ahí pero bueno vamos y venimos Felipe voy por ti vamos Felipe vamos por ti váyalo ok Melvin se fue pero ya regresa ya lo vamos ya lo vamos a atar ajá ahí está OADR12 te voy a tirarme un live de 28 segundos contigo y te voy a ya tú sabes así que bueno ponte la pila por ahí esta semana quien quien William P vamos a saludar recuerdos Gabo 32 10 11 perdón Pony Castro eso está malo ponme ponme derecho porque ajá no vale es que mi papá se pone choreto estoy derechito vale estoy derechito no 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 usted está ahí que bien no no señor eso es así no no mira eso no que está tu choreto ahí pide bueno ajá mira esta mira mira déjalo hacer está pegando esta chiquita pega duro ajá ahí está baby tiene que poner la música mira mira Felipe boca esa señora tan agresiva aquí vale lepe 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 seriedad seriedad que entra el teléfono toma viste que está loca esta señora ajá mira mira bueno Melvin vamos vamos a seguir con la gente del es que yo tengo que poner mi teléfono derecho ellos me lo ponen así mira háblate de Álvaro Espinosa un tremendo consejo pero Álvaro me escucha bien si yo te yo te escucho lo que pasa es que a veces se va pero ahí está bien ahí está bien a veces se va la señal bueno pero ahí ahí estás bien ahorita Álvaro Carlos García Richard Hidalgo el señor Edgardo Alfonso es que no quiero que se me escape nadie Clemente Álvarez Tapón Hernández Magallanero salgan a la luz empiecen a escribir Luis Raven y estamos hablando de épocas diferentes Eddie Díaz Luis Raven y te estoy hablando de puros criollos si quien más ya me ves Ramón Manacho Ramón no vale Ramón García que pinche ese tipo entiendes yo lo odiaba hasta cuando yo dirigí Magallanes lo hicimos los mejores panas del mundo ese es un personal Juan Francisco Malavé Raúl Chávez Juan Francisco Castillo Juan Carlos Pulido perna pana Edgar Naveda el papo Bolívar Rodalacuña papá el primo el primo Villa José Villa Villa el amigo de Robert Pérez a Robert Pérez no le gustaban los slides tú Cupita Marcano bueno tú Robert Machado mira la gente mira la gente por eso es que a mí me gusta interactuar con los fanáticos porque esa gente está de pila es que me gusta Luis Riva bueno mana qué te puedo decir tantos tantos peloteros latinos o venezolanos que jugaste con ellos recuerdo recuerdo dame recuerdo cosas que te salgan a ti diga me acuerdo o anécdotas de alguno de estas grandes peloteros que te acabo de mencionar mira mira fíjate que te puedo dar mucho recuerdo de William Magallanes William Magallanes William Magallanes William Magallanes William Magallanes en Oriente imagínate tú te puedo dar mucho recuerdo de Clemente Álvarez Clemente Álvarez mira Clemente Álvarez en Barina en Barina salió un día bueno y venía estaban tomando por allá y eso bueno estábamos libres ese día y después vamos a ver el siguiente día bueno cuando llegó al hotel yo veo a Clemente cayéndole a golpe a un arbolito a un arbolito yo le dije Clemente ¿y qué te toca hacerle a golpe ese arbolito? es que me está mirando mal me está mirando mal el arbolito yo no te puedo creer lo agarramos y lo metimos en la bañera pero con agua fría eso es una de las cosas que nosotros vivimos con estos muchachos los Magallanes y aquí hay muchas más de dinía mira pero pero de acá de Marina con los caballos o sea hay muchísimas anécdotas si nos podemos contar imagínate mira pero el arbolito era grande o era chiquito si estaba chiquito coño estaba huevoteado pero estaba grande el arbolito ay Dios mío es peor dicen por ahí no era un arbolito grande era un sí era un arbolito grandísimo Clemente se volvió loco se volvió loco ese día se volvió loco mira yo decía bueno se nos volvió loco Clemente pero vivía el hombre de los gallos ¿no? tú alguna vez le dijiste mira agarra esos 200 ahí llame llame 200 ahí en la pelea del domingo por ejemplo sí vale estamos teniendo problemas con Canteveo y Temerli está teniendo problemas con Canteveo ya vamos a solucionar ese problema ya lo vamos ya lo vamos a reconectar Egal Ramos mire si me olvidó Egal Ramos ¿cómo se llama? Jeremy González bueno tantos peloteros que que jugaron con este con este caballero Meli Mora en esa época sin contar los a los grandes dale pues ¿qué? dale chica no ya va que no ha terminado ah ok ok no pero bueno nos estamos ubicando es mi tierra la más Andrés Espinosa La Carrera este ya vamos a ver La Perla Negra Alejandro Freire no muchos peloteros bueno definitivamente eh Andrés Espinosa ya lo mencioné ¿tú quieres hacerla y tú? aza me 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 ¿dónde vas tú? si es cara allá bueno no sé que a lo mejor se está quedando sin pila Felipe nos metemos vamos a llamar Felipe parte 2 Felipe parte 2 te va de una manera yo voy a hablar con Instagram ¿cómo es? no Instagram Instagram Felipe te va de una manera de tener dos te imaginas dos yo entrando a dos peloteros no pero amanecemos aquí Felipe y ¿quién? no Felipe no habla mucho entrevista Gustavo Ezequiel Carrera Rubén que para el cáncer Rubén que vale tremendo pitch ese muchacho se nos fue muy temprano con Zoom no bueno voy a hacer guabineo voy a hacer guabineo así que se llama no guabineo tú guabineo yo guabineo tú guabineo el guabineo todos guabineamos manda ok vamos a decirme por ahí vení como que se quedó sin pila vení como que se quedó sin pila bueno ya vamos todo el perro el perro Juan Carlos 1993 actívate actualízate ajá Felipe vamos a ver un ratito si no ve tú a Felipe yo sé que Felipe está ahí con el dedo así ahí está Melvin coño Felipe Felipe ay qué dice qué hiciste hombre Felipe Felipe oye Melvin ve que era que tampoco ajá mira Melvin y que no pagaste el canteré dicen por ahí ajá Felipe 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 noveno inning noveno inning así es bueno Felipe estaba acostumbrado a lanzar nueve inning fastidioso eso estaba fastidioso bueno está acostumbrado a tirar nueve inning mira estábamos hablando de estábamos hablando de de esos peloteros y yo te comentaba la que diría era el gallero que lo estaban los gallos ¿no? así ajá tú alguna vez le dijiste mira agarra esos 200 ahí y llágame 200 ahí y tú sabes para el gallito que hago el domingo una vaina así no te le dije la espuela la espuela se la robaba porque él y Ramón Hernández tenían espuela ahí yo me la llevaba para Yaracuy y decía mira embótame esos gallos ahí y estas son espuelas que me dio ahí pero es mentira si yo me la llevaba si no me la llevaba mira pero está Luis Jiménez el rey de Bobares wow Luis Jiménez Luis el príncipe el príncipe ¿cómo está mi rey? a él no le gusta que yo le diga papá él me dice ¿cómo está mi rey? a él le dice ¿cómo está papá? no me diga papá pero se molesta el unido ¿cómo está papá? ay bueno mira este hablamos de Ramón García ¿qué recuerdos tienes tú de Ramón? porque Ramón fue un verdadero caballete es un tipo que se montaba en esa loma no y bueno tú sabes que le quiero mandar un saludo a Ramón porque tuvo un percance ahorita con una operación este que estaba gracias a Dios está mejor este pero que son tipos son tipos que tú lo estás nombrando y y le viene a uno los recuerdos un García es un que sea el tipo más humilde que yo he visto en vida para los tipos demasiado humildes de hecho cuando llegó vino de Grandes Ligas ese tipo llegó bueno traía hasta su gallo en el bolso al culo se quedaba ahí raspando su espuela y mismo diciendo que es un carajo demasiado sencillo lo invito para su casa en Guanare o sea es un muchacho muy muy y todavía lo recordamos como que si eso fuera ayer Ramón Ramón García es el tipo que deja de comer para darte a ti la comida ese Ramón García ese Ramón García yo él y yo tuvimos una partida excelente hicimos muy muy buena bueno éramos somos amigos de béisbol pero una vez que tú compartes con esas personas tú dices wow es impresionante tú estás hablando de los gallos y él él era coach y en el baño el bañito de los coach allá cuando yo era manager él metió dos gallos en mi oficina y en lo que yo termino un jueves yo prendo esa y esos gallos empezaron a pegar gritos coño estos gallos verga jefe verga jefe disculpe que tal coño no Ramón es un personaje Ramón un personaje espero que te diga ese Ramón ese Ramón mira pero está bien el pana está bien sí 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 dios mediante vamos a mandarle unas cosas ahí que necesita y va a estar mejor Melvin ¿qué te dejó el béisbol venezolano a ti? mira yo pienso que me dejó más que una fama me dejó muchas amistades ustedes no muchos compañeros como ustedes me dejó mucho aprendizaje que una u otra forma que aprendí de ustedes lo sigo enseñando a otra gente porque todo lo que yo aprendí de ustedes estoy tratando de me dejó prácticamente algo bonito que es el respeto el respeto mutuo que mucha gente de repente piensa que uno porque juega pelota nosotros no nos respetamos no nosotros tenemos respeto mutuo y tenemos respeto por el béisbol y cuando nosotros nos metemos en el campo es a jugar pelota y de hecho una de las cosas que sucedía en Magallanes bueno no sé si sucedía con Lara ya esa es una regla que había aquí que aquí nadie en las cuatro en el cuarto y quinto y ni estaba en el crujado todo el mundo afuera después en quinto y en todo el mundo tiene que estar afuera y nos enseñó bueno al respeto nos enseñaron los veteranos nos enseñaron porque yo siempre les decía a los más jovencitos mira salte del espejo salte del vidrio porque si vienen estos caballetes que se están matando ahí te vengan a ti peinándote en el sector o sea te van a te van a multar y te van a sacar de aquí ¿por qué? porque eso es lo que ustedes nos enseñaron a nosotros el respeto por el béisbol y creo que eso es lo que nosotros más que todo lo llevamos hasta ahora así es así es Melvin mira hay un un personaje que bueno tú viste con él que fue a Oscar Azoka ¿no? ajá Oscar fue una persona bueno puso unos números tremendos en Venezuela un competidor una persona ¿qué recuerdos tienes tú de Oscar Azoka? mucho mucho recuerdo de hecho vivía cerquita de Álvaro en el Prevo nosotros íbamos a su casa mucho recuerdo el entregado el sin miedo no tenía miedo no importa me tiran el sur lo que sea yo voy para allá para adelante Oscar Azoka era un batazo seguro un batazo seguro a la zunda yo decía que bueno que ese tipo era un Vladimir Guerrero a la zunda porque a veces le tiran unos piconazos y le daban entonces era un líder para nosotros de hecho lo siguió siendo y se montó el Magallán encima en el hombro y nos arrastró y nos llevó a los campeonatos o sea prácticamente para mí él fue un líder para mí y y y me enseñó muchas cosas de los que como guerría y saca juego de abajo eso era para nosotros una gran persona una gran persona y bueno y jocoso de chaval de chiste como él solo una persona muy alegre una persona que es triste Rubén Quevedo botija 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 Rubén Quevedo mira este Rubén yo cuando yo cuando Rubén venía a pichar este yo sabía que los los piches ya habían salido porque venía y venía Rubén a pichar porque esos eran 7 y 8 vienen que para sacar Rubén Quevedo de ahí el juego y yo sabía que el bullpen ya salió el bullpen no va mira el bullpen va a llegar a la 10 de la noche porque sabe que a pichar Rubén Quevedo y ese tipo para sacarlo del juego había que que matarlo ahí porque en realidad eran 8 o 9 vienen que iba para adentro a punta recta con todo el mundo así es no era guapo guapísimo se notaba con vaina guapísimo Melvin que recuerdas tú el béisbol ha cambiado obviamente pero una de las cosas que tú quisieras del béisbol actual ponerle al béisbol actual algo del béisbol que nosotros jugamos que sería yo pienso que lo que yo quisiera ponerle es la antigüedad el respeto hacia los veteranos el respeto hacia los hacia los hacia los que una u otra forma el respeto que a una u otra forma te hicieron a ti hoy jovencito de quien eres porque siempre digo que si un Luis Ojo un Álvaro Espinosa un André Galarraga un Boabreo mi persona un Mario Jordón o X persona que haya jugado en la Grandes Ligas venezolano Wilson Álvarez esos personajes o nosotros el trabajo que hemos hecho en Grandes Ligas ha permitido que los jefes vengan a buscar más venezolanos y gracias a esa reputación que nos dio Luis Aparicio que nos dio toda esa gente han servido de que nosotros firmáramos porque los gringos vienen a buscar a nosotros pero gracias a la reputación de aquellas personas que han jugado primero en la pelota en Grandes Ligas entonces tiene que haber siempre un respeto sobre esos peloteros veteranos que una u otra forma gracias a ellos tú estás firmado gracias a ellos miraron hacia abajo los gringos entonces yo pienso que eso es lo que hay que volver el respeto hacia los peloteros que son veteranos para que se mantenga esa jerarquía en el béisbol tanto de aquí como en Grandes Ligas porque en Grandes Ligas tuvieron un pelotero joven ahorita que de repente le dan 200 millones 300 millones pero estaba de repente un chipellón que tiene bastante años ahí o estaba un calrique que tiene muchos años ahí pero llegó un muchacho jovencito que le dieron 400 millones entonces ya prácticamente pierden el respeto hacia esa persona sabiendo que esa persona estuvo primero que estuvo ahí y gracias a esa que te ha defendido hasta la unión de peloteros para que tu salario fuera de ese tamaño esa persona colaboró para que tú fueras quien eres ahorita entonces yo pienso que el respeto yo pienso que eso es lo que yo cambiaría que el respeto hacia los veteranos se mantuviera como era antes así es y es lamentable que que bueno eso no esté sucediendo ahora mira tú disculpa yo doble con Miguel Cabrera y Miguel Cabrera me dice una cosa bien en el arrepaso criollo y me dice Melvin bueno tengo que pedir permiso para hablar y yo digo bueno Miguel está pasando eso estamos duros con él que te puedes imaginar que quedara para los demás increíble increíble mira tuviste una época donde bueno nosotros jugamos varias finales con el Magallanes la era Magallanes finales a muerte ok pero tú sabes que más allá de que hayan sido finales Melvin los dos equipos los criollos fueron parte fundamental ¿entiendes? en esas finales ¿entiendes? sí los importados eran el complemento pero los criollos siempre eran los que estaban marcando la pauta ustedes tenían bueno esa cantidad de criollos y nosotros aquella cantidad de criollos o sea era una porque yo no sé cuántas finales jugaste tú yo jugué 6 de las 6 fueron todas contra el Caracas y Magallanes y fueron a muerte fueron finales muy muy buenas ¿qué recuerdos te traes a finales? Luis mira tú sabes que nosotros no hemos hablado nunca de eso especialmente en las finales de Lara Magallanes tú sabes que esa final Lara Magallanes fue una cosa apoteótica porque yo me acuerdo que ese día el narrador de ustedes le estaba cantando cumpleaños a Edurtado ¿de acuerdo? y me acuerdo cuando Edidía sacó un bate ahí grandísimo y le decía a Edud mira tu regalo o sea era una guerra era una guerra era sabrosa claro una guerra sana yo veía a Edidía y Edidía mira Edidía se vuelve loco ya yo no sé qué le va a decir y sacaba Edidía la perrubia le echaba al pato le echaba a pega le volví a echar Edi pero ya le echaste no 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 es que yo tengo que echarle porque o sea y era y era era como una final es demasiado emocionante de hecho cuando nosotros vamos al campo de ustedes la gente dice bueno aquí lo vamos a quemar todito desde que nosotros ganamos el campeonato en el campo de ustedes que veníamos celebrando por todo Yaracuy que vemos ese gentío en la carretera o sea yo digo wow estas son unas finales hermano esto no esto no vuelve a suceder entonces prácticamente esas finales y siempre nombró Lara Magallanes y Caracas porque es como que el fanático está concentrado ahí está concentrado en este triángulo y no es que los tigres no tienen sus fanáticos los tigres tienen un buen fanático es más una fanática buena de los tigres y la zamba de la Guayra es una tremenda fanática pero ese fanático de Lara Magallanes y Caracas es como que siempre es como que esa tensión será que van a pelear hoy será que van a pelear mañana es una tensión entonces eso no se eso no no se compra en la farmacia entonces esas finales son muy buenas porque son finales sanos después nosotros nos hablamos de Pamana cómo está la cosa nos vemos en Estados Unidos bueno qué vamos tú sabes entonces empezamos nosotros pero sanamente a decir y bueno yo creo que esas finales y yo siempre les digo mensaje a los muchachos que van a pasar peleas o sea que hay golpes esa es la tensión pero siempre al final somos amigos igual pero esas finales son fácil tampoco no pero tú sabes qué es lo que pasaba bueno lo que pasa es que los tigres claro tienen su mérito lo que pasa es que los tigres se vivieron como que bueno ya el año que viene van a ganar los tigres otra vez una cosa así porque dominaron una esa ¿cómo te llaman? esa década de los 2000 a su antojo ganaron creo que fueron 6 campeonatos pero esas finales que tú dices o sea era un año Lara Caracas Lara Magallanes Lara Magallanes Lara Caracas entiendes y viceversa Magallanes Caracas sí salteadito entonces siempre con lo que tú dices había esa tensión pero siempre es que mira que esa pelota la gente lo sabe como estamos hablando tú y yo somos tremendos panas porque tenemos un respeto por el béisbol pero la gente no sabe que uno en el dogajo no jodas por lo menos mira y disculpen que uno diga estas palabritas pero es que había pinche por lo menos en el ramo entonces tenía un odio ese tipo pero era un odio deportivo te lo juro y yo decía que yo yo daba un honrón y medio por temporada ustedes por lo menos se paraban ahí de repente me enganchaban una y yo me paraba era yo le quería dar un honrón para correr la espalda hueona y no así pero eran cosas que tú dices bueno oye la pelota es loca Edwin Núñez te acuerdas de Edwin Núñez claro es un cubano claro ese tipo nosotros lo odiábamos pero era eso eran las ganas de que la adrenalina tiraba tres cuartos ese tipo tiraba duro y tiraba tres cuartos demasiado incómodo a mí no me gustaba era demasiado incómodo pero era eso el perreo y la baila imagínate no pero era sabroso era sabroso esa final y yo creo que que la gozamos yo creo que la disfrutamos yo creo que nosotros mira el que diga que de repente nosotros estamos frustrados no a ver no está equivocado nosotros sí gozamos esa final la gozamos la gozamos Blaymil Núñez perdón Blaymil Núñez Blaymil Núñez Blaymil Núñez bueno nosotros la disfrutamos de hecho la familia de uno ahí dando dándonos ánimos es sabroso demasiado demasiado es que cuando yo recuerdo creo que fue con Álvaro creo que cuando hice el live con Álvaro y que bueno con todos esos peloteros que han jugado con Magallanes y con el Caracas que hemos hablado que tú Urbano Lugo también hablé con él en estos días y yo le decía y siempre le comentaba Melvin que tú ibas por ejemplo para Marquisimeto y te ibas a encontrar a Hurtado y a Carrara después salía para Maracaibo y podías encontrarte a Wilson Álvarez y a Enrique Gómez después iban para Caracas y tendrías que enfrentarte a Omar Dalio a Luano Lugo entonces verga o sea todos los días tú decías Dios mío y qué es esto o sea tienes que venir preparado eso es igualito como en el este cuando estaban los Yankees vos tontos exacto y los igualitos y como vamos para vos y para dónde vamos y cuando nos toca no por menos pero si aquí ¿verdad? ¿cuándo nos toquen aquí? ¿verdad? por lo menos lo han encargado porque era Clemen el otro el Corchilin Pedro Martínez yo digo Dios mío y después terminan firmando a Kevin Brown por allá había que fajarse en el este había que fajarse en el este mira ahorita voy a mandar una señal ahí para que se pongan las pilas porque tampoco puedo abusar de ti y no me pidas más ñapa porque tú sabes que se me enfrió la arepa tú sabes que ahora que cocina en esta casa soy yo porque estamos en cuarentena la arena se ha puesto mira esto ¿sabes lo que tuve que hacer? en dos días me compramos un sanguchito ah pero te ponen bueno yo no puedo decir muy duro yo tengo que mandar desayuno desayuno y almuerzo también ah bueno ah bueno entonces bienvenido al club no lo puedo decir muy duro mira oye esta canción oye esta canción vamos a ver que recuerdos te trae ah no 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 ya va ah bueno sigue moja y no te malla yo pienso que esa canción le combina a Mariano Rivera tú sabes que significa eso que acabo el juego la gran final pero ah mira por ahí pusieron la gran final clican así que me gusta ese ese es un ¿cómo se llama? amigo estrella un amigo estrella yo soy malo entonces le quieren pegar a uno ya uno puede hablar en esta casa la gran final ¿qué significa Melvin? que tú tienes que definir o responder con una sola palabra estas preguntas ¿ok? wow no es fácil te lo estás buscando ¿qué? ah ok siga usted ok voy primer inning ¿con qué te comes una arepa? ¿con qué me la como? o sea estamos hablando de con qué me la como o cómo me la como o cómo la rellena ¿con qué la rellena? perdón ah ok bueno mira este caragotis queso tú sabes que si pasas este examen te voy a tocar la maraca agua agua negra ¿qué? el segundo inning agua negra Melvin Mora tercer inning ¿qué música no puede faltar en tu playlist la salsa cuarto inning Omar Vizquel doble play a ver quinto inning si no hubiera sido pelotero ¿qué te hubiera gustado ser? futbolista esa está muy fácil sexto inning Luis Aparicio Colofen Colofen sexto Moini ¿cuál cuál era tu sobrenombre cuando estabas chamo? Ernestina 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 Mujón ¿te acuerdas? alcalde de León desde que llegaron los pagos me cayó la cebo bueno hay un poco de viejo ahí hay un poco de viejo conectado Melvin claro por eso es que yo lo 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 eran tres viejos mira octavo Miguel Cabrera se acabó el juego honrón Álvaro Pujol está por ahí ¿no? sí ah no no sí vale el gran Álvaro Pujol un fuerte abrazo caballete palabras mayores mira tú sabes que Álvaro Álvaro tiene unos cuentos muy buenos y verdad mira Álvaro te felicito por todo lo que estás haciendo con la fundación con tu esposa y aquí en la República Dominicana lo que se habla es eso he hecho tuve la oportunidad de ver a Álvaro una vez aquí mismo en Boca Chica bueno y cada vez que yo veo a Álvaro alguna cosa está donando por aquí o sea prácticamente eso es eso es bueno verdad lo felicito con todo eso que está haciendo con estos muchachos aquí en la República Dominicana toda esa fundación tan bonita que tiene con su esposa sí vale definitivamente bueno tú fue otro invitado de la estrella invitada paga la redundancia y bueno ya tiene la invitación de antemano sí yo no me voy a apelar a eso Álvaro Pujol así que el gran Álvaro Pujol no era un hijo no ya va yo no voy a cortar todavía porque nos queda el noveno tú sabes que el cuento de Álvaro Pujol cuando estábamos viendo los números de Álvaro Pujol porque estábamos haciendo que le íbamos a preguntar Álvaro y tal y parecía parecía numerito de Nintendo eso es lo que te iba a decir yo o sea es una cosa loca como dice Richard Hidalgo es una cosa loca numeritos de Nintendo oye pero estos no son números de una de una persona normal es que mira yo siempre yo siempre lo pongo a él y a Miguel Cabrera que vienen de Júpiter hay algo por allá vienen esos esos números no son normales no son normales y yo porque los tipos lo que yo lo que yo no entiendo a veces no entiendo es porque los tipos le siguen pichando chico masoquista 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 eso es masoquismo bueno mira noveno tu país Venezuela unión 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 bueno vamos a ver que dice el público pasó el examen pasate el examen caballete Melvin mi hermanito bueno no te has quitado mas tiempo sabemos que la academia vamos un poquito a la academia estas activo con la academia estas entrenando muy activos muy activos están los muchachos hoy entrenando ahí están varios peloteros venezolanos que algunos se quedaron aquí en la pandemia y bueno lo tuve que dejar aquí para esperar que estén todo sano y estamos entrenando a casa cerrada porque no se puede entrar ni salir nadie cumpliendo la cosa aquí pero para que los muchachos se hagan su cosa lo tenemos aquí enterrado pero aquí estamos trabajando duro con su muchacho y ojalá que cuando abran la puerta bueno puedan conseguir sus sueños esos muchachos aquí también también tienen Melvin Melvin Mora como en TV si Melvin Mora estas en todas estas en todas Sport TV porque tengo que darle promoción a estos muchachos así es así es bueno vamos a apoyar vamos a apoyar métese en YouTube Melvin Mora que es TV como es Sport TV así es producción escríbanlo ahí para que la gente sepa vamos a apoyar al Pana hermano tú sabes que esta es tu casa no gracias cuando estemos dominicanos te voy a visitar vamos a hablar de unos proyectos y unas cuestiones tú sabes que te tengo un gran respeto tenemos una gran amistad y espero que todo lo que venga para ti sea de mucho éxito bendiciones a a lo que Quintillizo y a la y a la y a la y a la a los seis no y a las y a las seis porque en las seis tiene que ser la la misma pero tengo las siete porque tengo a la otra ahí así la 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 jefa mira Luis gracias por gracias por 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 lo que tú haces porque fíjate que eso es muy importante porque hoy en día la gente que está en las en los hogares no saben qué andamos nosotros y a través de lo que tú estás haciendo pueden saber lo que hacemos nosotros y en los tiempos libres qué hacemos porque mucha gente quiere saber en qué andamos y yo creo que a través de lo que tú estás haciendo les puede llegar a muchos hogares que en realidad muchos van a agradecer todo lo que ustedes están haciendo todo lo que tú estás haciendo pues llevarle los personajes a su casa y creo que con este tiempo de pandemia también esto es muy importante porque ellos pueden conectarse a través de tus de tus redes para que bueno muchos fanáticos de diferentes ídoles pero que a la final somos atletas somos deportistas y eso es lo que importa y como tú lo estás haciendo yo pienso que le está dando mucha felicidad en este momento a mucha gente en sus hogares ok mi hermanito muchas gracias por esas palabras y bueno sabes que aquí tienes un amigo vamos a estar pendientes tienes mi número vamos a estar chateando por ahí y no puedes hacerlo y no puedes hacerlo solo mira el equipo que tienes tú alrededor imagínate te secas te secas la frente te dan café te dan esto te pones música no vale tú tienes un equipo ahí bueno tú sabes que yo agua no pero yo tenía un refresco aquí alguien puso por ahí sus ojos están tomando es puro hielo porque se oye hielo y me echaron agua entonces sabe a diablo entonces no no pregunta si tú tienes refresco es agua hermano un fuerte abrazo caballete igualmente bendiciones estamos hablando igualmente estamos cuídate llegamos por cortesía de Worldwide Biopharma estamos listos para su emergencia para su emergencia